Buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Como se pueden imaginar, ya lo hablábamos, creo que en la última rueda de prensa del jueves pasado, bueno, estamos en funciones y los asuntos que se aprueban son de trámite, como no puede ser de otra manera. Pero sí, se les comento, empezando por la Consejería de Familia e Igualdad, el Consejo ha conocido un informe que se conoce trimestralmente sobre la incorporación de cláusulas sociales en los contratos que realiza la Junta. Casi el 75% de toda la contratación realizada por la Junta en 2018 incorporó cláusulas sociales. Recuerdan que hubo un acuerdo de Junta, creo que es en junio de 2015, donde nos propusimos incorporar cláusulas sociales. Y también incorporar la reserva de contratos en centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y esto alcanzó el 13,4%, es decir, el doble del objetivo que nos propusimos. Para que se hagan una idea, el importe de la contratación en centros especiales de empleo y empresas de inserción en 2018 ascendió a más de 5 millones de euros, lo que supone un 13,4%, muy superior al que fijamos en el acuerdo de hace más o menos cuatro años, tres años y medio, que fue el objetivo que nos marcamos 6,8%. Es decir, este informe trimestralmente lo conoce la Junta, lo hace la Consejería de Familia y, bueno, yo solo traslado, tiene ahí los datos para que lo conozca. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, tres expedientes. El primero es la concesión de una aportación dineraria, el importe casi 91 millones de euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. También es un expediente que trimestralmente le conocen y, lógicamente, tenemos… Esto no se puede parar porque tienen que seguir cobrando las nóminas los trabajadores de las universidades. El segundo de educación es un gasto de 275.000 euros para el suministro de 90.000 títulos académicos y profesionales de enseñanzas no universitarias, 7.000 certificados de nivel de idiomas y 600 suplementos europeos al título hasta el año 2021. Son títulos que se necesitan, que los tiene que comprar. Es un gasto lógico que lo tiene que comprar la Administración porque a los alumnos, cuando acaban, hay que seguirles dando títulos. El tercer expediente de educación es una inversión de algo más de 200.000 euros para la contratación del suministro eléctrico de alta tensión a las instalaciones y dependencias del edificio de Monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid, sede de las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo. El contrato, cuando se adjudique, tendrá una vigencia de un año. Pasando a la Consejería de Empleo, un expediente. Es una inversión de 275.000 euros para adecuar la nueva oficina de empleo de Valencia de Don Juan y mejorar la atención a los usuarios. Y ya por último, un expediente de cultura. Hemos aprobado la designación del órgano de contratación para el suministro de gas de los edificios Los Paules y el Palacio de Veracamonte en Ávila. Y el órgano de contratación será o va a ser la Consejería de Cultura y Turismo. Estos son los expedientes que, como suponen y como saben, pues en un Gobierno en función ese es lo que puede y debe hacer. Y, a partir, quedo a su entera disposición, a partir de ahora, para lo que me deseen formular. ¿El Consejo de UBEN ha hecho alguna valoración del resultado electoral del domingo? Sí. Mire, lo primero, los ciudadanos ya han hablado y siempre hay que respetar en democracia la opinión de los ciudadanos. Ha ganado el Partido Socialista. Ha tenido un buen resultado el Partido Socialista porque ha aglutinado todo el voto de izquierda. Desde la izquierda socialista, la izquierda de Izquierda Unida y la izquierda más extrema, que sería la de Podemos. Si ustedes se dan cuenta, los procuradores de izquierdas que hay en este momento en el Parlamento Autonómico son los mismos que había en la pasada legislatura. En la pasada legislatura había 25 del Grupo Socialista, 10 del Grupo Podemos, 1 de Izquierda Unida, 36. Ahora tenemos 35 del Grupo Socialista y 1 de Podemos, 36. Es decir, ha ganado claramente el Partido Socialista, ha tenido un buen resultado, pero lo que ha hecho ha sido absorber todo el voto de izquierdas. En segundo lugar, está el Partido Popular. No ha obtenido el resultado que creíamos que podíamos obtener, que esperábamos obtener, con 29 procuradores. Luego está Ciudadanos, con 13 procuradores. Claramente ha experimentado un avance importante con respecto a lo que tenía el año pasado. Y luego hay un grupo mixto, un procurador de UPL, un procurador de Vox, un procurador de Podemos y un procurador de Porábila. Es decir, esta es la valoración y el resultado de la valoración que debemos hacer desde el Gobierno. Ahora empieza un tiempo largo, yo creo, y complicado de buscar acuerdos, de buscar pactos, porque al final el objetivo tiene que ser la gobernabilidad de Castileón y la estabilidad de Castileón. ¿Y cree que debe gobernar la lista más votada? Eso es un tema que lo deben decidir los partidos. Nunca habrán oído a nadie del Gobierno, ni a mí como portavoz, a hablar de quién debe votar. Si hubiese sido la lista más votada, hubiese gobernado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. No, eso yo nunca lo he planteado y eso no es un tema del Gobierno, es un tema ahora de los partidos. Ahora empieza el tiempo del partido, vamos, del partido, de los partidos. Empieza la negociación, una negociación que tiene que ser poner mucho sentido común encima de la mesa, poner mucha inteligencia encima de la mesa y pensar siempre en lo mejor para los ciudadanos de Castileón. Los ciudadanos no han querido dar la mayoría a nadie, no la han querido dar, pero esa es la foto que nos han hecho los ciudadanos y con esa foto tenemos que ser fríos, inteligentes y poner mucho sentido común en la negociación. Pero, insisto, es la hora de los partidos, no es la hora del Gobierno. ¿Debería pactar el IGEA primero, como decía, vamos, primero, como decía el Comensor y permitirían ustedes que fuera el presidente? Vamos a ver, yo más claro os lo puedo decir. No es la hora del Gobierno en funciones, es la hora de los partidos. ¿Cree que en el resultado que ha obtenido el Partido Popular ha tenido algo que ver la gestión de la Junta? Que los ciudadanos no han sabido verla o no han sabido valorar, porque ustedes consideran que era buena gestión y, sin embargo, no la han votado los ciudadanos. Vamos a ver, ¿por qué se ha producido el resultado? Hay mil causas, seguro, mil causas. Y entre esas causas, pues, la que usted apunta también puede estar. Es decir, pero no solo es una única causa. Yo no voy a repetir la valoración que hice hace un mes de las elecciones generales. Fui claro y valoré por qué entendíamos que se había producido lo que se había producido. Bueno, eso sigue ahí, eso sigue la memoria colectiva de los ciudadanos. No esperemos que el ciudadano tiene memoria de pez, no la tiene. Y en un mes nos olvidan las cosas. Todos aquellos factores que yo dije, como portador de la Junta, que entendíamos que habían influido para aquel mal resultado en las generales, nos han borrado. La memoria no borra las cosas en 24 horas, ni en 24 días, ni en un mes. Y a eso, claro que habrá otros factores. Pues puede ser, uno de los factores puede ser que no hayamos sabido trasladar la gestión, la buena gestión que hemos hecho en lo que es el núcleo fundamental de una comunidad autónoma, de la gestión de una comunidad autónoma, que son los servicios públicos esenciales. Los buenos datos están ahí, pero a lo mejor no lo hemos sabido trasladar. Pero son muchos factores. Buscar solo un único factor. ¿Y el cambio de candidato también cree que puede haber influido? Pueden influir muchos factores. Pero es que a todo lo pasado es muy fácil acertar. Es decir, hacer análisis a todo lo pasado, muchos factores. Sin duda habrán influido muchos factores. ¿Mantiene aquello de que más fijó y herrera y menos faes? Sí, sí, sí. Eso lo sigo manteniendo, pero eso no… me estoy refiriendo al ámbito nacional. Y claro, lógicamente, del ámbito nacional se baja. Sí, sí. Yo creo que más fijó y más herrera y menos aznar y menos faes, seguro. Es decir, yo creo que, bueno, de hecho, en estas elecciones autonómicas municipales europeas no ha participado aznar en ningún acto que yo recuerde. Que yo recuerde. Es decir, yo creo que las elecciones se ganan desde el centro, desde el centro político. Que es el trabajo que tiene que hacer ahora el Partido Popular. De hecho, si ustedes suman los procuradores del centro, centro, centro de derecha, tendríamos los mismos que teníamos la pasada legislatura. 29, más 13, bueno, alguno más, porque luego estaría el por Ávila, no digo vos, digo por Ávila, que pertenecerá, vamos a situarle el centro, dentro de derecha. No conozco la ideología. Es decir, pero yo creo que las elecciones en España y en casi todos los países, pero en España está demostrado que se ganan desde el centro. Y fíjese, los electores en Castilla y León han castigado a los extremos. La extrema izquierda tiene un procurador, tenía diez, y la extrema derecha tiene un procurador, con la fuerza que ha irrumpido, por ejemplo, en Andalucía. Es decir, el elector, yo creo que ha castigado en Castilla y León a los extremos y hay que situarse y que ubicarse en el centro. Pero esto ya es un tema, no del gobierno, es un tema del partido, ¿no? Es el partido el que tiene que valorar y reflexionar sobre estos datos y ver qué ha pasado en el medio rural, qué ha pasado en este otro sitio. Eso es un tema que tienen que hacer todos los partidos. Igual que en el ámbito municipal uno tiene que reflexionar qué ha pasado en este barrio, en aquel barrio, en este otro barrio, ¿no? Pero lo deben hacer los partidos, ¿no? Sí, precisamente usted forma parte de una lista municipal. No sé si puede evaluar un poco el resultado en Valladolid y si mantiene que se va a mantener como consejero usted y Pilar del Olmo hasta el día 14. Sí, sí. Lo segundo, ya le digo yo que sí. Nos cesarán el día 14 o el día 13, o se publicará el cese el día 14, ¿no? Hombre, la valoración, pues, muy sencillo. Oscar Puente ha ganado claramente, ha tenido un buen resultado y ha ganado claramente. Eso, desde la mañana del día siguiente, yo se lo trasladé personalmente a él. El día del escrutinio, no, porque estaba yo aquí. Entre que la informática funcionó regular, más bien, mal, digo a nivel nacional, y también aquí, claro. Que, curiosamente, ya aprovecho para decírselo, me llamó la delegada del Gobierno a mí para pedirme explicaciones. Digo, no, no, si la Krastinska eres tú. Yo, sí, sí. El contrato con esa empresa ha sido del Gobierno de España. Nosotros lo que hicimos es adherirnos a esa empresa. Pero, bueno, afortunadamente eso se ha pasado. En algunos territorios todo había sido más grave porque ha habido cambios hasta de alcalde como consecuencia de volcar más los datos informáticos. Aquí lo que pasaba es que no lo volcaban, no volcaban los de Valladolid y por eso no salían y parecía que lo estábamos ocultando. Yo también lo tenía oculto. No nos salían porque la empresa, bueno, no saben que el propio Ministerio de Interior ha transmitido su queja y su disgusto con la empresa por el trabajo que han hecho. O sea, que eso es evidente. Pero, dicho esto, Oscar Puente ha tenido un buen resultado. Lógicamente, ha mejorado los resultados de hace cuatro años. Si decía que hay que respetar a los ciudadanos de Castileón, pues también hay que respetar, lógicamente, a los ciudadanos de Valladolid que han querido que sea su alcalde y han optado por él. Y lo que yo no entiendo ahora muy bien es el debate que si tiene que tener más concejales o menos liberados, los que él quiera. Él es el alcalde de Valladolid y él tiene que configurar su equipo de gobierno como entiende que lo tiene que configurar para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Valladolid. Yo no entiendo ese debate, si tienen que ser menos o más, no, no. Yo entiendo, de esto no he hablado con él, de esto no he hablado con él. Le llamé para felicitarle el lunes a primera hora de la mañana, de esto no he hablado con él. Pero como veo que está ese debate ahí, los que él estime convenientes. Cuando ganaba el presidente Herrera, estimaba en unas ocasiones que necesitaba a trece consejeros para gestionar, en otras nueve, en otras once. ¿Cómo le vas a poner peos? Pues él, después de cuatro años de experiencia, yo entiendo, y lo digo sinceramente, que si él cree que tiene que tener más concejales liberados o más concejalías de área, o como lo queramos llamar, me parece bien. Y lo digo claramente, me parece sensato, adecuado y oportuno. ¿Va a acabar la legislatura como portavoz adjunto del Ayuntamiento de Valladolid? Bueno, pero si no sé lo que voy a hacer estas Navidades, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer dentro de cuatro años? Si no sé qué voy a cenar en Nochevieja, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer dentro de cuatro años? Mi intención sí, mi intención sí, mi intención sí. Pero, hombre, fíjese si yo les pregunto a ustedes qué van a hacer en ferias, y es antes de Navidades. Nos hablan si tienen vacaciones, todavía no las han elegido. Mi intención, si usted me pregunta mi intención, sí. Es decir, mire, cuando uno se presenta a las elecciones, adquiere un compromiso con los ciudadanos. Y hay que respetar a todos los ciudadanos, los que te votan y los que no te votan. Pero, sin duda, a los que te votan les debes más respeto, porque tú has alcanzado un acuerdo con ellos, de alguna manera, por sacar adelante un programa que ellos han creído en él y te lo han votado. Entonces, uno no puede tirar la toalla a mitad del camino. Da igual que estés en el gobierno o estés en la oposición. Desde la oposición se puede hacer un trabajo muy constructivo para la ciudad. ¿Qué es lo que debe hacer la oposición? Trabajar, controlar y trabajar. Controla el gobierno, pero también trabajar. Para sacar adelante los proyectos que más interesen a la ciudad de Valladolid. O sea, al final, la ciudad es la casa común de todos los ciudadanos y se tiene que hacer con ellos. O sea, sí que tengo intención, sin saber lo que voy a cenar en Nochebuena, sí tengo intención de acabar el mandato. Comparte usted con su compañero de gobierno, con el consejero de Sanidad, que el señor Igea es demasiado voluble y demasiado impreciso en las declaraciones que está haciendo. No conozco esas declaraciones y yo nunca diré eso del señor Igea. Hemos sido compañeros de hospital y nunca diré eso. Sí, el anterior alcalde, León de la Riva, dijo que el PP se había equivocado a la hora de plantear la lista a las municipales. No se insistió en la noche electoral también que no era la lista adecuada que se hizo. No era la lista adecuada para él. Para él. Si quiere, ponemos él con mayúsculas. Mira, hay personas que tienen facilidad para destruir amistades. Allá ellos. Tienen mucha facilidad. Se entrenan todos los días. Allá ellos. Yo no soy de ese tipo de personas. Allá él. Nunca he opinado mal de Javier León, y lo conocen ustedes. Siempre he opinado bien. He dicho que ha sido un magnífico alcalde. Llegué a decir que era el mejor alcalde de los últimos cien años. Lo recuerdan ustedes. Aunque me costó algún disgusto en casa, pero lo recuerdan ustedes. Pero hay gente que, insisto, se esfuerzan todas las mañanas por deshacer amistades, por romper amistades. Él sabrá por qué. En cuanto a la configuración de la diputación en ese vaivén de nombres que se están nombrando, que incluso ha llegado a indicarse el suyo. El mío. ¿Cómo ve...? No, ahí sí que la contesto. No. Pero lo de los demás, mire, es un tema que también tiene que decir el partido. No están designados. Pero si me designan, yo diré que no quiero ser. Para que lo tengan claro. ¿Cómo se va a barajar el mío? Pero, vamos, es una cosa que tiene que designar el partido a nivel nacional. ¿Vería con buenos ojos que pudiera ser Pilar del Olmo la próxima presidenta de la Diputación de Valladolid? Lo tiene que designar el Partido Popular a nivel nacional. Le he preguntado si vería usted con buenos ojos que fuera Pilar del Olmo. Yo todo lo que sea Pilar del Olmo lo veo con buenos ojos. Pero yo creo que Pilar del Olmo quiere ser la líder de la oposición y mantenerse en el ayuntamiento durante los cuatro años. Eso es lo que yo creo y le aseguro que estoy muy cerca de ella. Pilar del Olmo quiere ejercer de líder de la oposición en el ayuntamiento de Valladolid. Pero yo no soy Pilar del Olmo. Soy mi amigo de Pilar del Olmo. Me hace muchas confesiones, pero algunas no. Ya saben, ¿no? ¿Qué les voy a contar? No todo se dice ni se confieses. Pero yo creo, sinceramente, que Pilar del Olmo quiere ser la líder de la oposición en el ayuntamiento de Valladolid. Yo tenía una pregunta más. Declaró usted en Navidades y creo que se acuerda que no le gustaría tener que entrar en ningún gobierno con Vox. Dado que hay algunos ayuntamientos de Castilla y León que, si el Partido Popular quiere gobernar, no le va a quedar más remedio. Quiero saber si se ratifican aquellas declaraciones que hicieron. Pero yo no decido ya. Decide el partido. Yo ya no decido. Yo no cambio nada de lo que he dicho. Pero yo no decido. Ni la Junta decide. Es el tiempo del partido. Es el tiempo de la negociación. Y yo, fíjese, seamos... Ahora, en los inicios de las negociaciones hay mucho bulo, hay mucho no sé qué, hay mucho... Lo saben ustedes mejor que yo. Que hacen periodismo político desde hace... Bueno, a lo mejor casi tanto como yo. Pero yo no hacía periodismo político. Si lo saben ustedes, en los arranques... Fíjese. Usted que pertenece a una emisora de radio. Si usted escucha hoy por la mañana... Bueno, no hoy por la mañana, no. Porque estaba todo permanente el señor Valls. Pero cualquier día, cuatro emisoras diferentes están diciendo cosas absolutamente diferentes. Porque se está especulando. Porque todavía no se sabe nada. Pero ustedes tienen la obligación de informar y de buscar lo que sea. Y es que es lógico. Y cualquier gesto, cualquier cosa, esto puede ser. Es muy pronto. Se lo digo yo. Es muy pronto. Vamos a dejar a los partidos que trabajen. Que trabajen pensando en lo mejor para Castilla y León, en este caso. Que es donde se puede dar. En el Ayuntamiento de Valladolid no se puede dar nada. Porque, bueno, podríamos sumar nosotros con Izquierda Unida, pero parece que no. Pero en la Junta sí. Vamos a dejar a los partidos que hablen. Pero yo le digo una cosa. En la Junta, hasta donde yo llego, se puede llegar a gobernar con mayoría sin Vox. Pero usted me ha hablado de ayuntamientos, ¿no? Ah, dejemos a los partidos. Dejemos a los partidos. ¿Te sigue sin gustar tener que gobernar el Partido Popular con Vox a una institución? No, no me gusta. Pero me gusta menos, por ejemplo, que gobierne el PSOE con Podemos. Bueno, si quiere yo le digo mis preferencias. ¿El gobierno se ve en funciones hasta antes del verano? ¿Se ve hasta después del verano? Yo me veo hasta el 14 de junta. No, hombre, vamos a ver. Una cosa es que seamos prudentes hoy. Que se hagan las cosas, pongamos frialdad y enfrimos el asunto. Que no manejemos bulos y comentarios. Pues han dicho que tal. Que a veces son un poco pintureros algunos comentarios. Lo que me acaban de decir ustedes, que habían oído que podía ser yo. Pues vamos, ni harto de vino. Soy presidente de la Diputación, ni harto de vino. Aunque me lo proponga el mismísimo Pablo Casado. Vamos, así de claro. Pero esos son comentarios que yo creo que hay que huir de ellos. Hay que huir de ellos. Ojo, yo no voy a dar clases de periodismo. A ustedes, porque me dan cien vueltas, mil vueltas y más. Pero una cosa es que, diga yo, seamos prudentes. Que hagan las cosas con tranquilidad, con frialdad, con sentido común, con inteligencia. Y otra cosa es que esto va a durar toda la vida. No, mire, las Cortes se constituyen el 21. Ahí hay pistas. En la propia Constitución de las Cortes empieza uno a visualizar cosas. El 21 de junio. ¿Usted qué quiere? ¿Tener al presidente Herrera en funciones hasta septiembre? No, no, yo creo que sin prisas, pero se empezaron a ver cosas, pero es que es muy pronto. Si todavía están haciendo el recuento porque la informática ha fallado y en algunos sitios siguen haciendo el recuento. Pero también entiendo que ustedes quieren saber lo que pase mañana. Siempre se lo he dicho. Pero yo no, no soy capaz. Fíjese, no soy capaz, decía una compañera suya, que qué iba a hacer dentro de cuatro años. Si no sé lo que vamos a hacer pasado mañana. Más cosas. Sí, la Comisión del Mercado de la Competencia ha recurrido al TSJ a un artículo del decreto de las denominaciones. Sí, el artículo 49, ¿no? El artículo 49 viene a decir… Bueno, primero, esa norma tuvo el visto bueno de la Unión Europea. Es bueno saberlo porque tuvimos que mandar. Y digo eso porque el tema de la competencia de la Unión Europea es sagrado. Pasó por la Unión Europea y tiene el visto bueno. Pasó por el consultivo y tiene el visto bueno. Y el artículo 49 lo que viene a decir es que, que es lo que no les gusta a la Comisión de Competencia, es que los consejos reguladores son los que deben de garantizar el control de la calidad. Y la Comisión de Nacional de Competencia dice que no, que tiene que ser una empresa ajena privada. Bueno, y entonces ha puesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia para echar abajo ese artículo. Nosotros seguimos manteniendo, vamos a ver cómo acaba, acaba de poner el recurso, seguimos manteniendo que, hombre, que parece sensato que sean los consejos reguladores y no una empresa privada la que acredite. Y no solo nosotros, sino la Unión Europea dio el visto bueno a esa norma. Y si alguien vela por el mercado de la competencia, lo saben ustedes, es la Unión Europea. Otra cosa sobre Renault y la fusión con Fiat-Chrysler. El Gobierno francés ya ha dicho que quiere que se respeten sus factorías en Francia y los empleos. Yo no sé si aquí tienen ustedes información, si están manteniendo algún tipo de conversación, si saben algo, los sindicatos piden que se actúe ya. Para esta comunidad es muy importante lo que pueda pasar. Primero tiene que haber fusión, ¿no? Primero tiene que haber la fusión. Sí, bueno, pero ya se está, en Francia se está moviendo ya. No puedes actuar antes de que exista la fusión. La fusión es positiva. Si se produce, es positiva. Porque, fíjese, sería Renault, Nissan y Fiat. Es que Fiat es la marca que ha dicho usted. Es decir, eso es bueno seguro para los trabajadores de Renault y para todos los trabajadores. Es decir, sería seguramente una de las empresas de automovilismo más potente, me atrevería a decir casi, del mundo. Eso es bueno. Y, hombre, si es bueno, quiere decir que es bueno para Renault España, que es bueno para Renault Castilla y León, seguro. Pero vamos a esperar a que eso se... A veces estamos lo de siempre. Queremos saber lo que va a pasar mañana. Pero las conversaciones, y se culminan con éxito, es positivo para Renault, que es de lo que yo debo opinar, y para las empresas de Renault en España y en Castilla y León. La semana que viene se celebran las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Finalmente no se ha conseguido una de las principales batallas de la Junta, que era conseguir una EBAU única. No sé si eso le echan en falta, que no haya habido esa posibilidad. Y, por otra parte, hay otra petición más de los padres, diciendo de las AMPAs, para que las tasas que supone también realizar esta prueba sea igual en todo el territorio. ¿Debería ser una de las cosas a añadir a la negociación? Bueno, no se ha conseguido, no porque la Junta no lo haya peleado, no porque la Junta no haya insistido, no porque la Junta no se haya pasado un año negociando, sino porque el Gobierno socialista no ha querido. Así de fácil. Aquí no ha sido algo que haya caído del cielo. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha querido que hubiese una EBAU única. Y eso perjudica a los mejores, que según todos los informes son los estudiantes de Castilla y León. En lo de las tasas, pues sí, habría que intentar coordinarlo. Pero los alumnos y los padres lo que les preocupa es que no haya una EBAU única. Y hay que saber por qué no la ha habido. Porque el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno del señor Sánchez, no le ha dado la gana. Más cosas. Algo sobre mi futuro como psiquiatra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.